En mayo de hace dos años, la lista del Partido Popular en las elecciones autonómicas obtuvo el 53,3% de los votos de los madrileños. Aquel resultado vino a refrendar la labor que el Gobierno del Partido Popular había llevado a cabo durante la legislatura anterior y constituyó un poderoso acicate para gobernar en la nueva legislatura. Y hoy, cuando conmemoramos ese segundo aniversario del Gobierno, cuando estamos a la mitad de la legislatura, he querido comparecer ante la opinión pública para renovar ese compromiso con los madrileños. Un compromiso que es el móvil fundamental de toda nuestra acción de Gobierno. Hemos bajado los impuestos. Como saben, en la anterior legislatura suprimimos sucesiones y donaciones. Rebajamos un punto el tramo autonómico del impuesto sobre la renta. Hemos decidido que en el impuesto de matriculación a quienes compren un nuevo coche o una nueva moto, les vamos a rebajar el 20% para favorecer a uno de los sectores más castigados por la crisis, que es el sector de la automoción. También vamos a incrementar las desgrabaciones por compra de vivienda nueva en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, en lugar de eliminarlas como hace el Gobierno. Hemos mantenido y aumentado la política de austeridad en la Comunidad de Madrid. Por eso, quiero recordarlo, porque a veces se olvida. Nosotros, hace un año, congelamos los sueldos de todos los altos cargos para dos años. Y en lo que concierne al empleo, baste decir que la tasa de paro de la Comunidad de Madrid, según la encuesta de población activa, es cuatro puntos inferior a la tasa de paro nacional. Estamos en el 13,4 frente al 17,3, a pesar de que tenemos la tasa de actividad más alta de España. Pues bien, señoras y señores, a pesar de la crisis, el mensaje que yo hoy quería transmitir a todos ustedes es que nuestro Gobierno está cumpliendo su compromiso de mejorar los servicios que la comunidad tiene que prestar a los madrileños. Ahí están los ocho nuevos hospitales, funcionando ya a pleno rendimiento y con un altísimo índice de satisfacción por parte de los ciudadanos. Y en lo que se refiere a la apuesta por la calidad de la educación que nuestros ciudadanos exigen para sus hijos, el éxito que está teniendo nuestra iniciativa de conseguir una enseñanza bilingüe, una enseñanza en inglés para los alumnos madrileños, creo que se muestra en que son ya 246 los colegios que empiezan ahora en septiembre y que imparten enseñanza bilingüe a más de 50.000 alumnos. O quizá porque solo en estos dos años, de 2007 a hoy, solamente en estos dos años, hemos construido 45 escuelas infantiles nuevas para niños de 0 a 3 años, hemos escolarizado a 69.000 niños de menos de 3 años, hemos construido 43 nuevos colegios públicos y 20 institutos de enseñanza secundaria nuevos. En servicios sociales, el presupuesto ha subido en estos dos años nada menos que un 14,5%. En cuanto a las infraestructuras, creemos que la mejora del transporte es imprescindible en la mejora de infraestructuras de la Comunidad de Madrid y por eso puedo decir hoy que están en marcha y las obras van a buen ritmo las prolongaciones del metro a las Rosas y a la Fortuna, que este otoño empiezan las obras para que la línea 9 llegue a Mirasierra, que se han comprado 300 nuevos coches para sustituir trenes antiguos. Luego, que hemos llegado al acuerdo con el Ministerio de Fomento para que los proyectos para llevar el metro de Torrejón a Chamartín y de Majadahonda a Moncloa comiencen inmediatamente. En cercanías, la Comunidad de Madrid está haciendo el Móstoles Navalcarnero, que estará concluido antes del 2011. Y algo importante que también quiero señalar, los intercambiadores, que en el año 2011 tendremos completo el anillo de intercambiadores, con lo cual ningún autobús interurbano tendrá que entrar en la ciudad de Madrid. En carreteras, en estos dos años hemos terminado 50 kilómetros de nuevas carreteras de gran capacidad. Y para terminar, como todo el mundo sabe, los dos primeros años de cualquier legislatura están más dedicados a redactar los proyectos y a ponerlos en marcha que a culminarlos. Los dos años siguientes serán los años de culminación de los compromisos electorales que adquirimos con los madrileños. Y por eso, yo hoy quiero reiterar el compromiso de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que el programa con el que nos presentamos a estas elecciones y que obtuvo el apoyo mayoritario de todos los madrileños se cumplirá antes del año 2011. Muchísimas gracias. 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 Gracias.